Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora vamos a analizar, bueno, lo que fue el resto de la jornada. Bueno, el encuentro de Tigres y Chivas, donde, bueno, a pesar de que el Guadalajara consigue un empate, digamos que es valioso para ellos, tomando en cuenta la cuestión del porcentaje, la verdad es que mucho de esto también dependió de que Tigres, pues la verdad es que bajó el ritmo, además de que Dueñas por ahí se hizo expulsar muy tontamente una entrada artera sobre Carlos Salcido, pero yo pienso que Chivas está tal cual metido en un serio problema porque no muestra un gran funcionamiento, a pesar de haber logrado este empate, y pues además de que los rivales directos en la cuestión del porcentaje, pues están jugando mucho mejor que ellos. No sé cómo vieron ustedes el funcionamiento de Chivas, pero pues preocupa, ¿no? Para todos los... Yo creo que lo que más les preocupa es el buen funcionamiento de los demás, digo, porque tampoco han sido, digo, milagrosos los resultados de ellos. Ellos han jugado bastante bien, Morelia, Puebla, el mismo Dorados que está sacando puntos, entonces yo creo que es lo que más preocupa ahorita a Chivas, no creyeron o no creo que tuvieran tan presupuestado tener este escenario de que ellos estuvieran jugando tan bien contra rivales, pues en teoría difícil, les digo, Morelia en el primer partido, ganarle allá en el azul, creo que nadie lo tenía presupuestado, más como venía el Morelia. Más aparte, échale al Puebla que también creyeron que iba a ser el Flan. Ya le ganó a la América y ya le ganó a Pumas. Entonces, son rivales que no han sido nada fáciles y supieron sacar resultados. Entonces, aquí las Chivas que debieron aprovechar, que en su estadio no han podido sacar buen resultado, que con el Cruz Azul, como lo comentábamos, perdieron. Entonces, creo que sí, venir al estadio universitario con el plantel que tiene Tigres y sacarles un resultado a dos, creo que fue muy meritorio, más no suficiente. Creo que les urgían sacar tres puntos para no estar abajo, pero pues como lo comentábamos, con el Puebla con un partido menos, está a tres puntos. Entonces, con otro triunfo que saque el Puebla, que es el partido pendiente contra Monterrey. Entonces, supongamos que sacar otro de esos tres puntos se le va a seis. Entonces, estamos hablando que muy temprano se ve ya una diferencia enorme. Más aparte, que si tú ves cómo juegan los partidos, pues sí preocupa. Digo, faltan dos torneos. Bueno, son dos torneos prácticamente. Que sí, falta muchísimo, pero ahorita sí preocupa. Y más, yo creo que para los seguidores de las Chivas, que no ven por dónde. Porque tuvieran dos, tres delanteros que realmente la mataran, pero pues ya no hay. O sea, se les acabó los delanteros. Ahorita ya nada más está Omar. Que la verdad, no creo que puede solo con ese paquete. No, y además tomando en consideración, imagínate si se lesiona, ¿no? Pero hay que decir algo también. Llama mucho la atención que Jorge Vergara dijo que solamente Chivas se metería en crisis dependiendo del resultado con Tigres, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, bueno, entonces, ¿en qué está pensando este señor? Que no alcanza a ver que la crisis de Chivas viene desde hace años. Y bueno, los puntos hablan por sí mismas, ¿no, Alexey? No, más sin embargo, pues destacable que el equipo de Chivas se haya levantado de un cero en contra, a sabiendas de, pues bueno, entiendes que tus rivales directos por la lucha del descenso sumaron, vas perdiendo 2-0 y tienes esa capacidad de reaccionar. Ok, a lo mejor el equipo de Tigres ya no le alcanzó el punch por el viaje a la Copa Libertadores, apenas llegaron el viernes por la tarde noche. Entonces, pues bueno, pero logran un punto que anímicamente te puede ayudar. En teoría podría ser así para el equipo de Chepo de la Torre. Más sin embargo, sí falta mucho para que concluya este torneo, apenas va comenzando. Esta misma película la vimos hace un año, que Chivas empieza muy mal y que bueno, pues al fin y al cabo tiene un semestre, digamoslo bueno, por ahí siendo líder en algunas fechas y te salvas. Así es el fútbol mexicano, hay 3-4 meses que te va muy mal, que puedes entrar, puedes ser campeón y te puedes salvar. Chivas, pues bueno, no nos debe de sorprender de que le falta delanteros y ya sabíamos que no contrataron delanteros, que dejaron ir delanteros. Entonces, pues bueno, yo siento que así va a ser toda la temporada de Chivas de Guadalajara. Con pocos goles. Le va a sufrir, le va a batallar, pero bueno, también estoy consciente de que si no logras resultados, pues tus equipos rivales van a sumar y pueden sacar una cierta cantidad que les va a favorecer. Entonces, pero apenas va iniciando el torneo, repito, yo creo que ayuda mucho que no pierdas en una doble jornada de nueve puntos que tienes en una semana, pues ya sacaste uno y tienes que ganar en casa y por ahí a lo mejor volver a rescatar un empate. Ahora, hay que mencionar esto, en la jornada doble, de hecho el miércoles Chivas va a estar enfrentando a un rival directo que es Monarcas Morelia. Ahí vamos a ver tal cual si Chivas trae algo como para ir revirtiendo esta situación poco a poco. Porque bueno, vamos... Y a lo mejor recuerdan que la temporada pasada, la última fecha es Chivas Morelia. Morelia le gana 3-2. 3-2, así es. Y que bueno, si Chivas hubiera ganado, le hubiera sacado 10 puntos de ventaja para este torneo de la porcentual. Y que ahora se quedó a 4, ¿no? Sí, exactamente. Inició con 4. Pero mira, aquí el problema es que sí, la temporada, el año pasado así empezó la Chivas, pero la gran diferencia es que tenían jugadores. Bueno, pero tiene 6 meses, o sea, le van a quedar 6 meses para volver a contratar. Chivas Morelia hizo lo mismo, la temporada pasada no tenía jugadores. Pero imagínate que se refuerza en invierno y se salva. Sí, pero Alex, el problema es cuántos puntos se te van a ir arriba. Ahorita el Puebla, si llegara a ganar contra el Monterrey, se le va a 6 puntos. Y si se van así, ¿cuántos puntos se irán a sacarle en un torneo? Ese es el problema. ¿Cuántos puntos podrás sacar? ¿Estás diciendo que a lo mejor los rivales de Chivas van a sumar y que Chivas no va a sumar? ¿Los ves jugar? Bueno, es que los ves jugar. Sí, pero también Chivas tienen que despertar. Los jugadores de Chivas tienen que despertar. ¿Pero con qué? Con lo que tienen. Es que decías con la comparación del año pasado. El año pasado tenía jugadores que hasta en la sub-20 estaban jugando. Pero bueno, también es un año. Y ahora los rivales de Chivas en el descenso no sumaban. Entonces, si ellos están jalando, Chivas va a responder. Yo la verdad la veo más difícil que el año pasado. La verdad, sí, porque antes, digo, en el año pasado veías jugadores como el que se fue a Dorados. Luis Michel. Luis Michel, veías a Néstor Vidrio. Al que venía de los Xolos también, que estaba en selección. A Arce, veías a Aldo. Entonces, veías todavía jugadores que realmente podían sacar la casta y decir, bueno, sacan al equipo, que fue lo que hicieron. Pero no jugaban. A excepción de Luis Michel, todos los demás que tú mencionabas no jugaban. Pues poco o mucho hicieron puntos. Aldo de Nígris, por ejemplo, no servía. Pero hicieron... No, no, no. Hubo dos, tres partidos. Es que no te hiciste un centro delantero que lo tienes en la banca y cuando en un año te metes dos goles. Luis debe estar de acuerdo conmigo. Por ejemplo, Ángel Reina. Es el mismo caso. O sea, lo tienes en la banca. Sí, ese se lesionó mucho. Pero, por ejemplo, Aldo de Nígris no jugaron con Chivas la temporada pasada. Aldo de Nígris te sacó mínimo siete... En Copa. Nueve puntos fácil de partidos que ganó. Digo, acá el señor no dejará mentir que sacaron puntos con Aldo de Nígris. Es que me impresiona que no defienda a su equipo. Ah, que nomás este... No, bueno. Es que volvemos a lo mismo. No me digas que Arce, Fernando Garza, se echó el equipo a lo homero cuando la Chivas... No, pero mira, la verdad es que... Preocupa más lo de Carlos Salcido, que a lo mejor por ahí puede perderse varias jornadas. Que bueno, que en su momento Fernando Garza, pues bueno, ni jugaba. Jugaba Copa. Mira, a mí lo que sí se me hace preocupante de Chivas es que antes, si bien es cierto que no jugaban mucho Aldo de Nígris, Arce y demás, al menos había más variantes. El Chepo podía disponer de más cosas, no sé, para revertir algunos resultados. Como ejemplo, pues el Cubo en aquel partido que define el encuentro ante Puebla. Por decir, Aldo de Nígris tuvo que ver en... ya fuera prolongando balones o metiendo el mismo goles... Que ganaba partidos. Que ganaba o empataba. O sea, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, contra Leones Negros, que él prolonga un balón que después define Omar Bravo. O sea, en ese sentido ayudaban estos jugadores. Ahora el problema que veo en Chivas es que... O es Omar Bravo o es Omar Bravo y no hay otra opción. Fíjate que no. Chivas depende mucho de Marco Fabián. Marco Fabián no ha podido jugar. Bueno, sí, eso sí. El sistema está hecho. El sistema de Chepo de la Torre está para que Marco Fabián tome las riendas de Chivas. Ahí es un error del Chepo de la Torre en el sentido de que, bueno, él lo dijo. Él dice, con estos delanteros que yo tengo, Omar Bravo fue el que más goles metió la temporada pasada con Chivas. A tal grado de que está, nada, de ser el máximo goleador en la historia del club. Él dijo que no le preocupaba a los delanteros, que él se estaba enfocando más en medio campo. Él siente que con jugadores jóvenes y con Marco Fabián de la Mora podía lograr grandes resultados. Pero, ¿qué pasa? Se talizó en Marco Fabián y es lo que estamos viendo. Y que, además, un Marco Fabián que generalmente es muy intermitente. Pero, bueno, ahora pasando directamente ya a los rivales de Chivas. Bueno, Puebla ayer hace un muy buen partido. De hecho, tiene que venir de atrás para derrotar a los Pumas. Un golazo por ahí del Hobbit que pone el 3-2. Y, pues, este Puebla funcionando, la verdad. O sea, Pumas por ahí le hizo, bueno, estos sustos. Matías Britos hizo un gol. Y, aparte, bueno, da este pase para Fidel Martínez. Pero, la verdad, Puebla con mucha personalidad. Como yo estoy viendo las cosas, no sé cómo vean ustedes esto. Es que es lo que veníamos platicando, ¿no? Los rivales que tiene Chivas en el descenso creo que empezaron bastante bien. ¿A qué detalle es mantener este tipo de juego? O sea, que los equipos no se te vengan para abajo. Y preocupa porque si Puebla, si Morelia no aflojan, van a realmente hacer sufrir a lo que es el último lugar, que son las Chivas. Es meritorio que también regresando, bueno, teniendo marcadores en contra, puedan sacar un resultado lo que es el Puebla. Y, más, porque también como terminaron en la temporada pasada, que también no se daba un peso por ellos. Por ahí también hasta se iban a salir de la ciudad. Y resultó que, bueno, se quedan. Están jugando. Traen, como decíamos, jugaron contra equipos grandes, entre comillas, si los podemos llamar así. Y sacaron resultados valiosos. Pues, Morelia vuelvo a lo mismo, con Ojitos Mesa, el partido que le hizo a Toluca se vio bastante bien. Entonces, ahorita, la verdad, yo siento que más preocupado que por su equipo, está más preocupado por los de aquí. Yo lo que sí veo, Puebla generalmente ha sido un conjunto que históricamente ha sido hasta inestable. De Puebla yo sí creo que pudiera bajar su nivel, porque incluso no le veo tanto plantel. En el caso de monarcas, yo sí creo que ellos sí difícilmente van a bajar el ritmo, porque, bueno, estamos hablando de que por ahí está Jefferson Cuero, está Pablo Velázquez, está el Chato, Pellerano, Cirilo Saucedo, regresó Enrique Pérez. O sea, monarcas sí lo veo yo como un equipo que difícilmente va a descender. Pero Puebla, Puebla, aunque aquí mostró mucha personalidad y demás, sus jugadores fuera de, por ahí, de Matías Alustiza, tienden a ser también inestables, como lo demostraron incluso en el torneo pasado. ¿Sabes cuál es la clave para que el equipo de Puebla no empiece a decaer? Que se cambie de estadio. La verdad es que desde que está jugando ahí, ha tenido buenos partidos, a tal grado de que gana una Copa MX. Hay que recordar que en el estadio Cuauhtémoc no ganaba nadie, aparte nadie los veía, nadie iba al estadio, independientemente con lo que jugaban los equipos grandes. Ahora que están utilizando el estadio de los Lobos, WAP ha tenido esa atracción de su equipo, perdón, de su afición. Y yo siento que es muy importante que no cambien de estadio. Si bien o mal, pues bueno, les ha ayudado para lograr buenos resultados. Con la cábala por ahí. Sí, o sea, el estadio de Cuauhtémoc. Pero acuérdate que ya le quitaron la brujería al estadio Cuauhtémoc. Bueno, a lo que voy a hacer es esto. Tampoco no se nos olvida que el equipo de Pumas también puede caer en problemas de descenso en esta misma temporada. De hecho, están a nueve puntos. En el sentido de que, bueno, de tres fechas, que, bueno, apenas va iniciando el torneo, pues ya lleva dos derrotas el equipo de Guillermo Vázquez. Yo también coincido mucho con ustedes. El equipo de Morelia ya lo podremos ir descartando por todo lo que tú mencionaste, además de agregarle el ojitos mesa. El equipo de Dorados, pues bueno, en casa se le ha complicado y va y gana a Tijuana. Sin embargo, también tiene plantel de experiencia para poder salir adelante. Entonces, en general, en esta jornada 3 del fútbol mexicano fue una jornada donde los equipos visitantes impusieron las condiciones, hubo victorias, empates. Así es. Y que, bueno, pues el equipo de la América, pues... Despertó también. Despertó. Y apaga un poco los fuegos a Nacho Ambriz. Sí, así es. Bueno, esa victoria tal cual de la América, pues es oxígeno puro para Nacho Ambriz. De hecho, ya por ahí hay quien dice que va a regresar el piojo y no sé qué. Pero la verdad es que, bueno, es muy pronto como para decir que no funciona el equipo de Ambriz. Oye, sobre todo en... Sí, no, a lo que voy es esto. Por ejemplo, viene Tigres aquí al Estadio León. Luego visitas Morelia y pues viene Chivas, mi estimado Mario. Así es. Sí, sí. Vamos a ver en qué condiciones viene, digo, porque... Son dos partidos que también ellos tienen que jugar, que son muy complicados. Como decíamos, son partidos que va contra Morelia. Tiene un partido muy, muy difícil con ellos, porque si pierde allá, ¿cuántos puntos se nos va en Morelia? Si pierde Chivas, Morelia se estaría yendo a siete puntos. A siete. Entonces, vuelvo a lo mismo. Y si Puebla por ahí también saca un buen resultado, más los tres puntos que tiene pendientes, van a dejar a Chivas muy abajo. Bueno, pero ojo, también, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si gana Chivas? Es que sabes que... Mira, no es porque seamos... No, no es porque seamos... No, no es porque seamos... Es que no es que seamos... No, no, no. No es porque seamos negativos. El detalle es que tú ves jugar a los demás equipos y realmente les ves una idea, les ves una forma. Puebla, como quieras, viste mínimo la intensidad de sus jugadores, que es una de las cosas que más es primordial en un equipo que está peleando el descenso. Ves a Morelia y lo ves ordenadísimo con ojitos mesas y ves jugadores que realmente se están entendiendo. Ves a las Chivas y realmente hasta que ven que el apuro se empiezan a poner a jugar. Entonces, sí ves una gran diferencia. No es porque digas que las Chivas se van a ir a día de ahorita. No, faltan muchos partidos, pero sí es lo que yo te comentaba. Pero tienen que mejorar. Yo lo que comentaba, ¿a cuántos puntos se pueden ir las Chivas en este torneo? O sea, realmente el trabajo ahorita de ellos es mantenerlo a los otros equipos con ellos a un punto, a más menos, para que el siguiente torneo, como dicen, se van a reforzar otra vez y van a atraer varios jugadores y van a hacerlo de siempre y se van a atraer esa vez, pero a ver cuántos puntos... Lo que pasa es que, bueno, en cuestión de delanteros en Chivas, que a lo mejor podría ser el único problema, la carencia, pues no hay centros delanteros mexicanos en la liga. Bueno, por ahí querían traerse a Alan Pulido, pero... Bueno, a Alan Pulido, el Tigres, lo acordó, o sea, la mitad fue con él. Pues sí. O sea, es que la verdad es un problema que, bueno, si Chivas no tiene delanteros, es un problema también de selección nacional. ¿Por qué? Porque no hay mexicanos. Porque la cantera de los diferentes equipos no sacan centros delanteros. Ahí está el caso de Raúl Jiménez, que, bueno, pues bueno, ya sabemos la historia de Raúl Jiménez, que cuántos minutos juega un Atlético de Madrid, poco o nada. Javier Hernández, pues tampoco juega. Entonces, pues bueno, yo sí siento que lo que le está pasando a Chivas pues es un síntoma del fútbol mexicano como en tal, en el sentido de que, bueno, no hay centros delanteros. Ayer estaba viendo una cifra de que aproximadamente, tanto de naturalizados como extranjeros, hay casi 100 jugadores en la liga. O sea, la verdad es muy complicado sacar delanteros mexicanos. Y los pocos que hay, pues no les dan minutos. Ahorita me estaba acordando, por ejemplo, en el América Atlas de la jornada 2 iniciaron, si no mal recuerdo, 14 no nacidos en México. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Chivas. Vamos a ver si el segundo tiempo que tuvieron contra Tigres no fue espejismo. Esto se reflejará en su juego contra monarcas. Y pues ahí puede ser que empiecen a despertar. Pero vamos a ver. Vamos a una pausa y regresamos.